Bueno, Darío, comentanos un poquito, estás participando de este chayero, ¿cómo es la participación de ustedes del ballet? Bueno, acá estamos, ansiosos por subir, tenemos la participación y la oportunidad de poder hacer la apertura oficial del Festival Chayero San Agasteño, y bueno, con un marco de gente donde participamos el ballet mayor y el ballet de los adultos, y bueno, un mensaje muy profundo y muy de acá, del pueblo, con la Virgen India y una puesta en escena con una obra que hemos denominado Madre India, Madre del Lugar. Así que bueno, todo con las ansias para poder subir al escenario. ¿Cuántos bailarines son? Y somos como 30, 31, por ahí. ¿Cuántos bailarines son? Sí, sí, así que estamos ahí con todas las ganas para poder hacerlo, y bueno, que la gente disfrute de lo que podemos hacer a través de la danza. Bueno, éxitos, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh?